Una oleada de flamenco con un espectáculo de Ciudy Garrido, que lleva como título flamenco íntimo, clausurará el 30 de mayo en el Day County Auditorium en Miami. La velada tendrá un invitado especial, se trata de Farruquito. Tatiana Riquelme entrevistó a los bailadores. Estoy aquí en Miami para presentarme prácticamente por primera vez de la mano de mi compañera Ciudy Garrido. Y gracias a su invitación, pues vamos a compartir con un flamenco íntimo que se llama el espectáculo, aquí el día 30. Va a ser un espectáculo muy interesante porque es un espectáculo tradicional de flamenco. Un espectáculo que recuerda el origen, cómo empezó el espectáculo, ¿no? Un cantador cantando una guitarra, un bailador, una bailadora, compartiendo a compás todo, pero habiendo mucho espacio a la improvisación, mucho espacio a la libertad de expresión, que yo creo que es tan interesante y tan importante en la música. En esta presentación el primer plano, el protagonista, es el flamenco. Vamos a estar acompañados de seis músicos extraordinarios y por supuesto con la colaboración muy especial de poder contar con este invitado que es Farruquito, para mí uno de los bailadores definitivamente más increíbles de esta generación. Tiene una forma de baile muy personal que además se ha convertido desde su abuelo en una escuela. Yo nací y crecí en una familia de flamencos, mi abuelo Farruco, mi madre la Farruca, mi padre Juan el Moreno, cantador, mi tía la faraona bailadora. No es algo a lo que yo quise dedicarme un día, sino que yo crecí y cuando me di cuenta pues estaba en los escenarios de la mano de mi gente, ¿no? El espectáculo Flamenco Íntimo forma parte del cierre de varias presentaciones que el Centro Cultural Español de Miami organiza cada año para que este género musical perdure. El flamenco forma parte de mí, ¿no? Es un trozo de mi corazón. Con lo que me expreso, con lo que transmito, como en este caso va a ser Flamenco Íntimo. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.